El teléfono y el costo del producto de la gente, se le rompió un teléfono y tiene que salir a comprar uno y va a venir, cueste lo que cueste, porque tiene que seguir trabajando por este medio. Estamos todos comunicados y eso es, no podemos dejar de estarlo. Sí, obviamente se vio afectado, pero nosotros tenemos la, no sé si suerte, de alguna manera poder seguir trabajando de alguna manera. Porque todo lo que es las empresas para las cuales nosotros trabajamos, claro, personal, nos permite vender con tarjetas de crédito, nos permite seguir trabajando el producto, obviamente con un aumento lógico que esto a todos nos afectó. O sea que, bueno, en el caso de ustedes particularmente no sucedió que tuvieron que frenar la venta el lunes como en muchos otros rubros que al no tener lista de precios, al no tener proveedores que le puedan justamente proveer la mercadería, tuvieron que prácticamente o no abrir o dejar de vender porque no tenían listas de precios. No fue el caso este de la telefonía móvil. Sí, en un sector nosotros tenemos, digamos, claro, personal y tenemos un sector que trabajamos productos de un mayorista. Ese sector sí lo tuvimos que frenar porque obviamente, como todos, no nos pasaron más listas de precios. Pero todo lo que es claro y personal nos han pasado listas de precios sujetos a modificaciones. Incluso tuvimos la suerte de poder trabajar lunes y martes con precios del dólar a 46.50 del viernes, porque la lista de precios de, claro, ya habían aumentado, pero la lista de precios de personal nos permitió trabajar hasta el martes a la mañana inclusive. Donde nosotros teníamos mucha gente a la cual fuimos llamando y obviamente siempre teníamos los contactos de la gente y empezamos sabiendo que iba a subir el precio, empezamos a hacer un montón de operaciones entre lunes y martes. Nos dio un poco de tranquilidad eso. Exactamente. ¿Cuánto fue el... durante este año ya hubo aumentos notorios? Y en telefonía celular en lo que va este 2019 aproximadamente, ¿cuál fue el porcentaje de aumento hasta ahora comparado a lo que fue el año pasado? Bueno, este año se notó más que el año pasado el tema de aumento. El año pasado pasamos de tener un dólar, arrancamos con un dólar a 28, 29, terminamos con un dólar a 38, 39, si no digo mal. Y este año tuvimos un golpe de 40, 60, pero fue un golpe muy brusco. Fue desde un viernes a lunes, un año lectivo, muchas cosas y demás. Y era algo que se venía...